Charles Calvin es un bombero voluntario de Indiana, que desde luego no está acostumbrado a ver muchos ceros en su cuenta de banco, por eso esperaba su cheque de ayuda por COVID-19 con ansias. Necesitaba los 1.700 dólares que le correspondían y todos los días revisaba su cuenta bancaria a ver si algo había cambiado. Calvin se fue a un cajero automático en el Family Express de New Chicago para retirar 200 en su cuenta, así como podría ser alguna compra para el fin de semana. Sacó 200 y esperó con paciencia que el ATM le diera el recibo. Calvin tomó el recibo y rectificó, pero lo que vio no tenía ningún sentido, así que miró de nuevo. En el